Bueno, empezamos con la recorrida, los muchachos laburando, reponiendo a full, 1290, aceite de girasol, Costa del Sol. Hay aceite, ¿no? Que vengan hoy, que se va todo esto. ¿Cuántos repusieron ya? Ah, un montón. Cantidad, ¿no? Sí, gracias a Dios. Bueno, buenísimo. El aceite de girasol, como te decíamos, el precio. Fidióse al huevo, la buena pasta, 1338, estamos hablando por unidad. Tenemos por acá esta promo que la están llevando. Bueno, mirá, el de litro, puré de tomate de litro, 750 pesos. Impresionante, 1040 gramos, es grande en realidad. Ahí está. El triturado perlas nieve por un kilo, 1493, que anda por ahí. Y el vigente, que lo estoy buscando, 914 por 500, acá está. Esto en puré de tomate, ¿no? Bueno, seguimos esta recorrida, como te decíamos, arroz molino, pero estamos hablando por kilo. 2.495 final. El moco vi, 750 pesos. Si lo querés por kilo, 1.249, pero cara, que anda por ahí. Vamos a pasar por el sector bebidas, que no podemos, infaltable. El vermouth Carpano Rosso, 4.197. Ahí está, Carpano Rosso. El vodka Cernova por 700, 3.530 pesos. Ahí está. ¿Qué más tenemos por acá? Alguna botellita de vino, vamos a mostrarte. 2 por 1, vino Canciller. Mirá, 2.426 con 56, permiso, le pedimos nombre. Ahí está. Y seguimos en esta recorrida, todos los vinos lleva 2 por 1, vino Red Blen Lola Monte, 750, 3.669. Vamos con las bebidas, Gaseosa Córdoba, 756 con 58, excelente, si llevas 6 o más, 696. Es muy importante, ¿no? Que tenés que ver, por una unidad tiene un precio, si llevas en cantidad tiene otro. Aguas saborizadas con gas ni huil. El pack 2.319 es la promo, 2 por 1. A ver, a ver, acá, a ver un... Acá tenés uno de los paños multiuso, 1.079 pesos. Una linda recorrida, te vamos mostrando. Tostadas, dulces, alimentos naturales por 200, 764 pesos. Un súper que está lleno, hay mucha gente que está aquí haciendo sus compras. Gaseita sandwich, 970 o 892, si llevas por 12. Vamos con algo dulce, por kilo, 2.820, las de vainillas laras. Mirá, impresionante, ¿eh? Acá están. Tenés que venir, tenés que buscar, tenés que... Te llevas todo a muy buen precio y excelente calidad, ¿eh? Fíjate lo que es el súper, ¿eh? La gente comprando, es muy barato. La cerveza Brahma, lata, 473, 972 pesos. 894, llevando 24 o más. Aprovechá, aprovechá, vení hoy que va quedando poco. Pasamos a la leche, leche entrega serenísima, 1654 pesos. Acá la tenés. Larga vida, estamos hablando, ¿eh? Producto, larga vida. Si querés comprar la Buenalate, 1279 o 1263, la descremada. Alternativas que te da la gente de muy barato. Cerramos la recorrida con la yerba. Yerba Mate Chamigo, 1467,32, medio kilo. Si querés llevarla, Andresito, de kilo, 3461. 1037, la compuesta con boldo más sabor, de medio kilo. Alternativas que te da la gente de muy barato. Azúcar, 631 por unidad o 500 conchetas si llevas 10 o más. Y me voy con los fideos Codito Sol Pampiano, 729,75 o 671, llevando 15 paquetes o más.